¿Llegas al gimnasio y por enésima vez un compañero te vende la creatina como si fuera el santo grial? ¿Eres jugador de fútbol y te cuesta recuperarte después de los partidos? ¿Eres velocista y quieres mejorar tus marcas? ¿Qué es la creatina? ¿Qué beneficios notarás si empiezas a tomarla diario? ¿Es recomendable para ti? Todas estas cuestiones las iremos resolviendo durante el vídeo. Empezamos. La creatina es uno de los suplementos más efectivos, con más evidencia científica y más usados entre los deportistas. Se han visto beneficios en cuanto al rendimiento deportivo, en dietas vegetarianas y veganas, en personas de la tercera edad y se han visto también beneficios a nivel clínico, que revisaremos al final del vídeo. Al grano. ¿Qué es la creatina? La creatina es una molécula que encontramos en el músculo y en las células nerviosas. La podemos producir de manera interna en el hígado, páncreas y riñones a razón de un gramo al día. La podemos consumir de manera externa a través de la alimentación, sobre todo la encontramos en carnes y pescados, y en algunas situaciones podemos consumirla concentrada en ayudas ergogénicas. ¿Cómo funciona? La creatina es una vía energética más. Tiene la capacidad de recargar nuestras células de manera continuada, aportando grupos fosfato para regenerar energía, en un sistema de retroalimentación, llamado sistema de fosfatos de alta energía. Y este sistema es de vital importancia en tejidos con una alta demanda energética, como son el tejido muscular, el cerebro o el corazón. Os cuento. La creatina se almacena en el músculo en forma de fosfocreatina. Cuando queremos hacer una contracción muscular, por ejemplo, futbolistas como Alejandro Valde arrancando por el lateral izquierdo, Gabi saltando a la presión, velocistas como Elena Riu corriendo los 100 metros o Elena Carratalá haciendo un levantamiento de pesas, Cuando necesitamos hacer una contracción muscular, la fosfocreatina da un grupo fosfato a un nucleótido llamado ADP con dos grupos fosfato para generar energía, ATP con tres grupos fosfato. Que esto es lo que hará que la contracción muscular se lleve a cabo. Como hemos dicho, es un sistema de retroalimentación, por lo que la fosfocreatina al perder el grupo fosfato se convertirá otra vez en creatina y ésta volverá a coger un grupo fosfato de la célula muscular para volverse a convertir en fosfocreatina y seguir generando energía. Este sistema es importante en ejercicios de corta duración y explosivos. Y aquí es donde tiene importancia la suplementación de creatina. Un deportista que se suplementa en creatina potencia este sistema de retroalimentación por lo que acumulará a la larga más fosfocreatina en el músculo y acabará teniendo más energía. Datos a tener en cuenta. La creatina está aceptada por la Agencia Mundial Antidopaje. Se comercializa mayoritariamente como monohidrato de creatina. Se ha observado que es segura siempre y cuando se respeten las dosis y las recomendaciones en cuanto a su consumo y en deportistas inicialmente sanos. Os dejo las dosis recomendadas, según varios autores, en la cajita de información. Aunque es de vital importancia tener en cuenta que en consulta pautamos la suplementación, en este caso la creatina, con un objetivo inicial y decidimos una vez conseguido este objetivo si es necesaria seguir tomándola o no. Es por eso que una dietista-nutricionista puede ayudarte a hacer un plan a medida según tus objetivos o modalidad deportiva. ¿Qué le pasa a mi cuerpo si consumo creatina de manera continuada en relación al rendimiento deportivo? Mejora el rendimiento en deportes de fuerza explosiva y de corta duración. Como hemos visto en el esquema de antes, al aumentar la fosfocreatina en nuestro músculo, aumenta la energía, por lo que aumentará nuestra capacidad anaeróbica. Aumenta la masa magra de manera indirecta. Al tener más energía, verás que puedes aumentar un poco más la carga o trabajar con más intensidad. Esto te hará levantar más peso, hacer más repeticiones, verás que a lo mejor mejoras un poquito tus marcas. Ojo, la creatina no es algo milagroso. No te vas a poner ultra fuerte en dos semanas. Y además, si no te alimentas bien o haces el ejercicio adecuado, no vas a ver ningún beneficio a nivel de aumento de masa muscular. Tu peso puede verse incrementado los primeros días o primeras semanas, debido a que la creatina retiene agua a nivel intracelular. La creatina, como os he dicho, se almacena dentro de la célula y, gracias a su poder osmótico, retiene agua, haciendo que la célula se hinche. Esto puede ser beneficioso en hipertrofia, ya que veréis que el músculo se hincha un poco. También mejora la recuperación del deportista, favoreciendo la recuperación de glucógeno tras el ejercicio. Por eso algunos autores recomiendan tomarla con carbohidratos y proteína después del ejercicio. En analítica podéis ver que aumenta el producto metabólico de la creatina, la creatinina. Es un parámetro que los médicos piden para ver el funcionamiento de los riñones. Al aumentar la creatina con suplementación, puede ser normal que haya más creatinina en plasma, pero no tiene por qué ser un problema. Efectos clínicos de la creatina. Suplementada de manera correcta, se han visto en algunos casos que disminuyen los síntomas depresivos, en algunos casos, que puede llegar a disminuir el daño producido por el ejercicio, que aumentan las capacidades cognitivas, sobre todo con deprivación del sueño, por ejemplo, pilotos de avión, médicos con guardias por las noches, y contribuye a evitar o detener la sercopenia. Pérdida de masa muscular progresiva, sobre todo presente en la tercera edad, eso sí, junto a una alimentación saludable y ejercicio. Ahora ya eres un experto en creatina, aunque eso no quiere decir que al consumirla vayas a observar todos estos beneficios. Recuerda que es prioritario hacer ejercicio, tener una alimentación saludable y adecuada a tus necesidades energéticas y descansar bien. Por aquí abajo, en la cajita de información, te dejo enlaces a nuestras redes para que puedas pedir cita con una dietista nutricionista. Recuerda que si te han gustado nuestros vídeos, dale al like, que puedes suscribirte para seguir viendo nuestro contenido y recuerda que comiendo bien mejoras tu salud.